Cuando a tu nombre hizo al verbo feliz Cuando en enero cruzaron el mar Cuando en la tarde empezaba a llover Aparecías tú Sin darme tiempo Iluminando el camino que ya se mostraba gris Flotando al viento Como una ola, como un canto para mí Curándome el miedo Con tu carita bella Con tu palpitar Abriéndome el cielo Como una imagen santa Para no olvidar Curándome el miedo Con tu carita bella Con tu palpitar Abriéndome el cielo Como una imagen santa Para no olvidar Cuando a tu nombre hizo al verbo feliz Cuando en enero cruzaron el mar Cuando en la tarde empezaba a llover Aparecías tú Cuándo enero cruz Oh Oh Amén